Hola, muy buenas a todos. Soy Samuel, monitor del servicio de deportes de la comunidad Comerca de Calatayud y me voy a ofreceros de nuevo una clase de sprays, ¿vale? Comenzaremos primero calentando como siempre y os iré explicando sobre la marcha lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Comenzamos con tobillos Cambiamos Necesitamos un par de botellas de carnava pequeñas Vamos con abrilas Vamos para la derecha Cambiamos Vamos con brazos para adelante Vamos para atrás Cambiamos de brazos Vamos con y os vamos con y os vemos Van a ver her ¡Alto el namorado! Va, le pongamos un brazo por delante Cambiamos, vamos por detrás, cambiamos, nos cogemos la pierna por detrás, cambiamos, 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 vamos con brazos para delante, vamos con brazos para delante, comenzamos con la pierna, y vamos para atrás, y arriba, Vale, primero ejercicio, apoyaremos la pierna izquierda fija, vale, con la de atrás estirada, comenzaremos con brazos estirados, el cuerpo hacia adelante, subiremos y bajaremos. Vamos un poco más, vale, cambiamos, ahora llevo hacia atrás, despacio, despacio, vamos un poco más, eso es, un poco más, vale, ahora vamos por la última, vamos a Para el trabajo, doblaremos un poquito la pierna, la apoyada, y subimos, sin llegar a apoyar para la base. Lo hacemos, vamos ahí, apoyamos un poquito, y subimos. Eso es. Vamos por las dos últimas, una, y dos. Dejamos las botellas ahora, cogemos un espacio de más o menos un par de metros, tres, lo justo para poder ir un poquito hacia adelante, vale, rápido, y un poquito para atrás. Vale, vamos sin parar, estaremos 30, 40 segundos, un mínimo. Vamos. Intentamos todo el rato, acabar con el pie derecho adelante, y el izquierdo atrás. Pues aquí hay un orden. Vamos, vamos, sin parar. Un orden. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos sin parar! ¡Vamos! un poco mas, vale, ahora nos tumbamos, como si fuéramos a hacer una plancha, vale, con los antebrazos acollados, subiremos los pies, y giraremos, ahí, y cambiamos una venta acá al lado, vale, dos más, vale, pasamos las botellas, ahora, venimos con los brazos, una latina atrás, a la latina con los piernas, ok, comenzamos ahí, vamos, una, dos, y tres, vamos, una, dos, y tres, vamos, vamos ahora para acabar con las otras piernas, vamos a la hora derecha, vale, vamos ahora para acabar con las otras piernas, vamos a la derecha, y levantamos ese Vamos, vamos en. Vale, cambiamos. Vale, vamos abajo. Tres más. Una. Dos. Y tres. Vale, dejamos la patrilla. Descansamos un poco y luego repetimos. Vale, primer ejercicio. Apoyaremos la pierna izquierda fija, ¿vale? Con la de atrás estirada. Comenzaremos con brazos estirados, el cuerpo hacia adelante. Subiremos y bajaremos. Subimos. Vamos un poco más. Vale, cambiamos. Ahora nos llevo hacia atrás. Despacio. Un poco más. Eso es. Un poco más. Vale, ahora vamos por la última. Y ya vamos a bajar abajo abajo. Doblaremos un poquito la pierna. La apoyada. Y subimos. ¿Vale? Sin llegar a apoyar nada más. La subimos. Vamos ahí. Apoyamos un poquito. Y subimos. Eso es. Eso es. Vamos por las dos últimas. Una. Y dos. Dejamos las botellas ahora, cogemos un espacio de más o menos un par de metros, 3, lo justo para poder ir un poquito hacia adelante, vale, rápido, y un poquito para atrás, vale, vamos sin parar, estaremos 30 baratas a 1, vamos, intentamos todo el rato acabar con el pie derecho adelante y el izquierdo atrás, por ser un orden, vamos, vamos, sin parar, vamos, un poco más, vale, ahora nos tumbamos, como si fuéramos a hacer una plancha, vale, con los antebrazos acollados, subiremos los pies y giraremos, ahí, y cambiamos una vez acá al lado, vale, dos más, vale, pasamos las botellas, ahora, venimos con los brazos, uno hacia atrás, y los otros los piernos, ok, estamos ahí, vamos, 1, 2, y 3, y 3, 2, 5, y, 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 Gracias por ver el video. Vale, vamos ahora para acabar ya con la otra pierna, vamos a la derecha, levantamos, vamos ahí. Vale, cambiamos. Vale, vamos abajo. Vale, vamos abajo. Vale, dejamos las botellas. Vale, primer ejercicio. Vale, apoyaremos la pierna izquierda fija, vale, con la de atrás estirada, comenzaremos con brazos estirados, el cuerpo hacia adelante, subiremos y bajaremos. Vale, subimos. Eso es. Un poco más. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos abajo. Doblaremos un poquito la pierna apoyada y subiremos. Vale, sin llegar a apoyar nada más. Lo subimos. Vamos ahí. Apoyamos un poquito y subimos. Un poquito. Y subimos. Eso es. Vamos a jugar dos últimas. Una. Y dos. Dejamos las botellas ahora, cogemos un espacio de más o menos un par de metros, tres, lo justo para poder ir un poquito hacia delante, vale, rápido, y un poquito para atrás, vale, vamos sin parar, estaremos treinta baratas a uno, con un mínimo, vamos a la próxima más, vamos, intentamos todo el rato, acabar con el pie derecho adelante, y el izquierdo atrás, por seguir un orden, vamos, vamos, sin parar, un poco más, vale, ahora nos tumbamos, como si fuéramos a hacer una plancha, vale, con los antebrazos acobiados, subiremos los pies, y giraremos, ahí, y cambiamos una vez acá al lado, vale, dos manos, dos manos, y bajaremos otras botellas, pasamos las botellas, ahora, une las botellas con los brazos, uno de las tienda atrás, y los otros las piernas, algo cual Como estamos ahí Vamos, una, dos Y tres Vale Vamos ahora para acabar con la otra pierna Vamos a la derecha Levantamos Vamos ahí Vale, cambiamos Vale, vamos abajo Tres más Una Y tres Vale, dejamos las botellas Vale, vamos a estirar Vamos con brazos Cambiamos Vamos por detrás Cambiamos Vamos a estirar Cambiamos 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 Cambio Cambiamos 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 Vamos un poco hacia adelante, vamos hacia adelante, vamos para atrás, ya ves. Bueno, pues ya estaría, espero que os haya gustado todo el programa de hoy, se les haya hecho mera y entretenida, nos seguiremos viendo por aquí, espero que vaya bien todo y si aún así se hagamos pronto de esta. Bueno, un saludo y hasta luego.